Baila amor Yo con el ritmo de esta tonda voy a bailar la cumbia hasta la madrugada amor Yo con este ritmo colombiano siempre es venano Y cuando bailas yo me vuelvo loca, loca, loca Ay que rico, este ritmo y tus movimientos loca, loca Baila amor Baila amor Este ritmo, ritmo loco, loco, loco Ay como te mueves y como me miras me vuelves loca Ay que rico, este ritmo y tus movimientos loca, loca Con mis manos, en tu cuerpo, siento el ritmo, loca, loca Baila amor Baila amor Ay que rico, este ritmo y tus movimientos loca, loca Con mis manos, en tu cuerpo, siento el ritmo, loca, loca Baila amor 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 ¡Bailamos!